¡Hola, buenas! Somos Valerio y Alfredo y los primeros jueves de febrero, marzo y abril vamos a estar en Logroño con la Asociación DAR para hablaros cómo la tecnología nos está ayudando a vivir mejor con nuestra diabetes. La primera charla de este ciclo será el próximo jueves 6 de febrero y en ella vamos a hablar un poco de la medición continua de glucosa y también una pincelada sobre NyeScout. En la siguiente trataremos más en profundidad sobre NyeScout y al final acabaremos explicando cómo hemos construido nuestro propio páncreas artificial. El evento se emitirá directo por streaming para el que no pueda venir. Y recordad que si pincháis en el enlace del evento y marcáis que os interesa, os iremos informando sobre cómo ver el streaming y también sobre las siguientes charlas. Animaros y asistir. Y puedas o no puedas asistir, comparte y difunde. Eso. Cuanto más seamos será mejor para todos.